¿Qué es el coordinador del Fútbol 11? Espero que sea porque confían en mí, espero. Yo creo que sí, que es por eso que confían en mí y para continuar un poco la labor que estaba haciendo Manu hasta ahora, vamos, seguir con las mismas funciones, delegar un poquito más, hacerlo un poco más profesional todo, con más compañeros, con más, pues repartiendo un poco más las funciones, que no recaiga todo sobre la misma persona y que se pueda hacer más profesional el club, que es lo que queremos. Pues ya conozco a Manu hace bastante tiempo, ya Manu había hablado conmigo varias veces y creo que es confianza, confianza en lo que yo trabajo, en lo que demostro de cara a los niños y a los padres y creo que creen que puedo hacer un buen trabajo. Pues supongo que por la experiencia que tengo estos años atrás en el fútbol femenino. Trabajo, seguro. Yo creo que profesionalidad y hombre, yo creo que algo de conocimiento y experiencia. Tengo algo de experiencia, tengo en otros clubs y bueno, yo creo que eso lo puedo aportar. Y luego, pues, que al final y al cabo, cualquier club se basa en el funcionamiento de todas las personas que estén trabajando, que sea un exo de unión, que sea todo una y yo creo que eso lo puedo conseguir también. Sobre todo trabajo, trabajo, constancia y muchas ganas por seguir, por seguir creciendo. Llevo muchos años en esto y ganas no me faltan nunca. Bueno, yo le puedo dar mi experiencia en todos estos años que he estado trabajando con chicas y creo que, sobre todo eso, experiencia. Objetivos. Pedir, yo creo que no me piden nada así en particular, sino continuar un poco la idea que es, que es un poco la formación, que la formación es que el club tenga una identidad propia, de juego, pues, la idea que tiene todo el club de la base, desde la base hasta el primer equipo, de salir con el balón jugado, etcétera, etcétera. Una formación de personas, que al fin y al cabo es lo más importante por encima de cualquier resultado. Y luego, una vez que se partan una serie de bases, pues, intentar, pues, lógicamente, al fin y al cabo, que la pelota entre y que todos los equipos vayan cuanto más arriba mejor. Pero yo creo que eso ni se ha mencionado en las reuniones ni nada, simplemente, pues, continuar un poco, pues, la idea, lo que te he contado, formación de personas, formación de jugadores. Que crezca el fútbol base, que sigan en línea ascendente, sobre todo, ascender en categorías, sobre todo de fútbol 11 en el caso del KDTA, y en fútbol 8, que la gente que suba de fútbol 8 a fútbol 11 sigan teniendo un trabajo de cara a la amplitud del campo. Montar una sección femenina que sea lo más competitiva posible. Pues, con el momento que Manu me comunicó la idea, mi objetivo personal fue, desde el principio, continuar su idea, que es la que te acabo de comentar hace dos minutos, que todo el club juegue una idea de fútbol, de toque, salida de balón, combinación, etcétera, etcétera, y formación. Y mi objetivo personal, desde el primer día que me lo comentaba, es que el día de mañana la gente venga a ver a Intercity, y vea a la Levin, que en este caso no lo llevo ya a la Levin, pero bueno, al fin y al cabo, como decías, somos todos uno, ¿no? Que vea a la Levin, que vea al infantil, que vea al caete, que vea al juvenil, que vea al primer equipo, y que diga, joder, todos juegan igual. Entonces, para mí es eso. Y, que vean un vestuario, salgan de un vestuario y digan, aquí no estuvo nadie. No, aquí estuvo un equipo, que salió, lo dejó como estaba. Que vean a una persona y digan, la educación de esa persona, pues, eso es un equipo, yo creo. Y entonces, es el objetivo que yo me marco el día de mañana. El día que yo, por lo que sea, no siga aquí, o lo que sea, digan, joder, se nota el sillo de David, que hay personas, hay jugadores, hay una idea de juego, hay una formación, hay una evolución. Eso, yo creo que es mi objetivo. Seguir creciendo. Seguir trabajando con los mayores, que los mayores sigan trabajando de cara a que puedan tener un futuro en el mundo del fútbol y, sobre todo, que alguno de estas categorías pueda estar día de mañana en el primer equipo del Intercity. Mi objetivo personal sería poder tener una base importante de equipos de chicas femenino y, sobre todo, poder llegar lo más alto posible con el primer equipo. No, yo creo que no. Es saber dirigirte a ellos de manera diferente. No estás en unas trabajas con adultos o trabajas con niños, pero tú tienes que involucrarte tanto en una como en otra. Llegar a la persona, en este caso a adultos o a niños, llegar a la persona de la forma que ellos confíen en ti y digan «Hostia, lo que me está diciendo David es así». Entonces, cuando ellos lo hagan, es que estás llegando a esa persona. No creo que cambie nada. Simplemente en el vocabulario no es lo mismo hablar con un niño que hablar con un adulto, pero poco más. Al fin y al cabo, si la persona cree en ti, niño o adulto, todo va para adelante. Sí, no es lo mismo tratar a niños que adultos, pero creo que al final se puede trabajar con todos, con los niños. Hay que tener mucha mano, hay que trabajarlos de manera muy sensata y con los padres y sobre todo con los compañeros, tener buena mano. Ser educados, ser buen compañero en el caso de los entrenadores y que vayamos todos en una misma línea. Bueno, no creo que haya mucha diferencia porque al final es un grupo donde todos tenemos que trabajar por lo mismo. Unas jugando, otros dirigiendo o otras dirigiendo. No le veo una mayor preocupación el que tenga que dirigir también a un grupo de entrenadores. No le veo ningún problema. Pues, hombre, lo que te voy a decir ahora dirás tú que es un poco contraproducente con lo que te estaba diciendo antes. Y evidentemente, pues sí. Un pasito que tiene que ver con Intercity, pues si miramos un poco para adentro, es subir un poco en categorías. Por el fin y al cabo, pues para que el club crezca, pues cuanto más arriba esté en cualquier categoría, igual que en el primer equipo, este año va a crecer, va a estar en tercera y el objetivo es que el año que viene esté en segunda B, pues en el fútbol base, pues si el infantil puede estar en autonómico en vez de en preferente, va a ser un crecimiento. Entonces, esos son unos pasitos, unos objetivos más a, digamos, no los anteriores que la formación y demás, sino, pero sí que nosotros tenemos que marcar e intentar subir más arriba posible las categorías. Entonces, poco a poco, pero sí. Seguir trabajando como lo estaban haciendo, solo que comentar, hay que seguir mejorando en algunos aspectos y seguir una línea recta todos juntos. En el momento que esa línea se encauce, todo irá mejor. Yo creo que el Intercity está dando pasos que yo creo que nadie le puede decir qué pasos debe dar porque creo que está dando los pasos correctos para ir siendo cada vez un poquito más grande. Yo creo que todo lo que se está haciendo en el club, se está haciendo con mucha inteligencia, todo muy pensado y creo que lo está haciendo muy bien. No creo que yo sea la persona más adecuada para decirle al club lo que tiene que hacer. Que tienen que mirarse en el primer equipo, que el objetivo es llegar algún día a jugar en ese equipo, que ese equipo va a crecer y que ese equipo crezca también depende de que la base crezca. Entonces, que vayan a ver a ese equipo, que sientan ese equipo y que lo lleven a sus partidos, a sus entrenamientos, a la competición. Que sigan creyendo en el mundo del fútbol, que sigan soñando y sobre todo que no se pierda la ilusión por jugar. Que aunque juegues en un equipo de barrio, que aunque juegues en un equipo como el Intercity, o en el equipo en el que estés, que vengan con la misma ilusión de siempre. Y cuando entren al campo, que lo dejen todo y que cuando salgan, se vayan sabiendo que lo han dejado todo. Bueno, lo que les digo a todas en todos los momentos, que tienen que tener ilusión, que las niñas puedan jugar al fútbol, que el fútbol no conoce de géneros, que las niñas pueden jugar igual de bien o mejor que los niños y que pueden llegar a jugar por la experiencia que tengo. Ya que mis hijas han llegado, sé que cualquier niña que se lo proponga y que haga un buen trabajo, que entrene. Hace poco en el Mundial ha salido la jugadora de Brasil dando un espectáculo de lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que hacer, entrenar fuerte, estar preparadas para todo lo que venga y animarlas a que lo hagan porque se llega, porque se puede llegar. A los padres que disfruten de los niños, que vean su aprendizaje, que vean que el niño va a venir aquí a entrenar, va a venir con ilusión, va a seguir con ilusión y que se lo transmitan, que no se vuelvan locos con nada más que eso. Que dejen disfrutar a los chiquillos, que cuando estén en el campo que los vean sonreír, que los dejen disfrutar. A los padres es una base fundamental, sobre todo desde las pequeñas, que las apoyen, que las lleven, que las traigan, que peleen con ellas y que sean partícipes del fútbol directamente con ellas y que las animen mucho, que no dejen que decaigan nunca. El agradecimiento de los niños, yo creo. Si el niño al fin y al cabo se va contento de cómo ha transcurrido la temporada en todos los equipos de fútbol once, yo creo que es el verdadero trofeo. Al fin y al cabo son muchos niños, son muchos padres, cada niño de un padre, cada niño de una madre, cada niño de un sitio. Es muy difícil contentar a todos, pero cuanto más estén todos contentos, yo creo que es el final el triunfo de un club. Al fin y al cabo, si triunfa el club, triunfa el coordinador. Pues ojalá en un ascenso. Pero mirando por el club, ojalá que cuando acabe la temporada, como me ha pasado en otros clubes, como por ejemplo el último club en el que he dejado, que la gente te siga llamando y te siga preguntando dónde vas. Que esa gente se acuerde de ti, tanto en el equipo en el que entrenas como en los equipos de más abajo o más arriba. Que esa gente que quiera estar contigo, que pregunten por ti, que siempre tenga la intención de saber dónde estás para acompañarte, incluso para seguirte, como desde una barrera. Eso para mí es vital. Que estuviéramos ya instalados en el club como una sección importante más, independientemente de los resultados, que estemos instalados cada uno de los equipos y que tengamos una sección femenina en la Intercity importante. Todos los ADNs se pueden modificar y creo que el ADN del Intercity es muy bueno, pero se pueden incluir cosas y se pueden mejorar cosas. Y la verdad es que estando, viendo partidos del primer equipo, viendo partidos de categorías inferiores, tienen cosas distintas al resto. Tienen una garra distinta. Y eso es una de las cosas que a mí me ha enganchado a la hora de decidir por venirme aquí. Pero sí, es un ADN inmejorable, pero creo que tiene cosas que se le pueden incluir. Estoy seguro de ello. Estoy seguro de ello que los medios han tratado a la Selección Española muy bien, se han visto todos los partidos. Hemos visto como una selección muy joven y con poca experiencia ha dado el callo hasta el último momento. Y creo que es algo súper importante para el mundo del fútbol femenino. No me cabe la menor duda de que es importantísimo. Pues a día de hoy es el desafío más alto como entrenador que tengo. Llevo desde los 18 o 17 entrenando, interrumpidamente, claro, en este caso. Pero de los cuatro años que llevo cinco seguidos, este para mí es el desafío más alto. Por la confianza que me han dado de arriba y por el cambio que necesitaba este año. Este año he decidido hacer un cambio y creo que he cogido un desafío bastante grande, pero creo que puede salir bien. Bueno, ahora mismo ya prácticamente tenemos cerrado el sub-12, tenemos cerrado un infantil caete. Bueno, ya faltan pequeños retoques de jugadoras que irán llegando luego pasado el verano. Y ahora mismo estamos centrados con el senior. El senior me está costando un poco más porque son jugadoras... El perfil de jugadoras que estamos buscando es un perfil un poco medio alto. Y el problema que es que al tener que empezar en una categoría muy baja, pues están un poco reacias a venir. Aunque nosotros estamos vendiéndole el proyecto de que queremos crecer súper rápido y llegar arriba súper rápido. Pero bueno, yo creo que de aquí a que empiece la temporada, en el mes de agosto o septiembre, lo tendremos cerrado. Y bueno, no va por mal camino. Lo tenemos prácticamente hecho, pero nos faltan todavía algunas jugadoras y algunos detalles que cerrar. Ángel Jiménez está manifestando que para la temporada 2019-2020, como mínimo, el club de fútbol Intercity en femenino va a tener un sub-12, un cadete y un senior. Sí, correcto. Eso es lo que hemos empezado. Era nuestro objetivo y ahora mismo te puedo decir que el objetivo está cumplido al 80%. Y yo soy muy optimista de que va a ser así. Y incluso, si ya soy muy optimista de por sí, creo que puede haber hasta alguna sorpresa al final y podamos tener algún cuarto equipo. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos y si podemos tener ese sub-12, que es la prioridad que nos marcamos y creo que es lo que se va a conseguir. El club ha conseguido en dos años dos ascensos. Y el presidente Salvador Martí dijo en la última entrevista que si no se consigue ser campeón en tercera división, casi como que sería un fracaso. ¿Ese razonamiento en fútbol masculino que hace el presidente también se traslada al fútbol femenino? Es decir, ¿hay que llegar al primer nivel de fútbol femenino lo más pronto posible o el fútbol femenino se va a ir más despacio? No, la intención, cuando yo ficho por el club, nuestra intención desde el principio es hacer en el menor tiempo posible llegar lo más alto posible. Entonces, no te voy a decir que sería un fracaso, pero nosotros estamos trabajando. Por eso el senior nos está gustando un poco más porque el perfil de jugadoras que estamos buscando no es un perfil de jugadoras que jueguen en segunda regional, sino un perfil que nos pueda valer para segunda, para primera, para los saltos consecutivos que queremos dar en muy poco tiempo. Entonces, no te voy a decir que sea un fracaso porque para mí la palabra fracaso es un poco... Pero tenemos el mismo objetivo que el masculino, crecer lo más rápidamente posible y estar en la élite del fútbol femenino lo antes posible. Ángel Jiménez tiene, con el club de fútbol Intercity, uno de los mayores desafíos como hombre al frente del fútbol femenino? El mayor desafío que he tenido en mi vida deportiva se llama Intercity y me encanta por eso, porque es el mayor desafío que tengo. También tengo que poner en alza que he venido a un club que tiene la parte masculina perfectamente encauzada y perfectamente organizada. Entonces, eso para mí también, aunque sea en la parte femenina, es muy importante porque ya tenemos un nombre, tenemos una categoría de equipos masculinos alta y es importante, pero es uno de los... Bueno, el mayor reto que tengo como personal es el Intercity.